Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Kahn Yaman, estos son mis últimos días aparte de Demet Ozdemir, el anhelo terminará muy pronto. El guapo actor Kahn Yaman es conocido por ser alguien que siempre guarda secretos sobre su vida privada. Sin embargo, esta vez no pudo controlar su emoción al hablar de su futuro. El famoso actor, que lleva mucho tiempo alejado de su familia y su amante en Italia, creó tendencia al hacer una llamativa declaración. Kahn Yaman, que construyó una exitosa carrera en Italia, experimenta una gran añoranza en su vida privada a pesar de los éxitos que logró en su carrera. Especialmente la carga emocional de estar separado de su novia Demet Ozdemir es un tema que el guapo actor expresa en cada oportunidad. Sin embargo, esta vez Yaman deleitó a sus fans dando la esperada buena noticia, estos son mis últimos días lejos de Demet, el anhelo terminará muy pronto. Regresaré a Turquía lo antes posible. Mezcla de emoción y anhelo. Kahn Yaman expresó que estaba deseando que lleguen los últimos días que pasará en Italia con las siguientes palabras, Es muy emocionante que estos sean los últimos días que pasaré en Italia, dijo y añadió con una sonrisa, Estoy llevo mucho tiempo soñando con este momento. Formar una familia siempre es lo más importante. Ha sido uno de mis grandes deseos. Amor a primera vista. El amor de Kahn Yaman y Demet Ozdemir se ha ganado los corazones de millones. Los dos se conocieron en el set de una serie de televisión que protagonizaban juntos y pronto comenzaron a enamorarse. Kahn Yaman describió su amor por Demet con las siguientes palabras, Fue amor a primera vista, recuerda. Nos entendimos inmediatamente y supimos que queríamos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Los preparativos matrimoniales a toda velocidad. La famosa pareja decidió coronar su relación con el matrimonio y los preparativos continúan a todo ritmo. Sin embargo, Kahn Yaman y Demet Ozdemir planean celebrar su maravillosa relación con una ceremonia sencilla e íntima, alejada del ojo público. Kahn Yaman, que no hizo declaraciones sobre la fecha de la boda, afirmó que dejó este asunto enteramente en manos de su novia Demet, Demet se encarga de esos asuntos. Tendrás que aprender de Demet la explicación sobre la fecha de la boda. El anhelo casi ha terminado. Kahn Yaman completó sus palabras con mucha emoción y felicidad, Está muy cerca, muy pronto nos reuniremos con mi familia y con Demet, dijo y lanzó un mensaje esperanzador a sus fans. Estas declaraciones de Kahn Yaman crearon un gran revuelo entre sus fans. Ya se espera con impaciencia el regreso del famoso actor a Turquía y su reencuentro con Demet Ozdemir. Los fanáticos seguirán con entusiasmo la felicidad de la pareja y los detalles de su nueva vida juntos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós. Adiós. Adiós.